Presidente, usted mencionó hace un momento que no llevan mucha prisa para elegir algún candidato para la presidencia. Sin embargo, los tiempos de otros partidos se han ido adelantando y hay ya nombres que se mencionan como aspirantes a la presidencia. Dentro de Acción Nacional ha habido muchos ciudadanos que también se han apuntado y han levantado la mano. ¿Ustedes ya han hecho alguna revisión, alguna lista, algún perfil de cómo debería de ser si va a ser dentro del mismo partido, si va a ser algún ciudadano, si va a ser alguna propuesta de alguno de los otros partidos que están en la alianza? ¿Cómo va a ser esa elección? Porque lo principal es que lo acepten la gente y que quieran votar por eso, no por el partido sino por quien es esa persona. Primero estamos en la construcción de un proyecto, de un proyecto de país, de cambio para poder corregir el problema primero. Luego es quién encabeza el proyecto y evidentemente tenemos muy buenas opciones. Dentro del PAN tenemos buenas opciones. Gente como Santiago Cris Miranda que fue secretario de Gobernación, que fue diputado, que fue senador y hoy es presidente de la mesa directiva y que tiene la experiencia y el talante para hacerlo. Pero también tenemos a una Lilita Yes que ha levantado la mano, que hoy es senadora de Acción Nacional y que quiere ser también candidata y que se ve una mujer valiente, chapa adelante y que representa a muchísimas mujeres y hombres que quieren decirle lo que ella le dice al presidente. ¿Pero les pueden dar el gane? O sea, como panistas a lo mejor sí dentro del PAN, pero los priistas o los perretistas que están en la alianza quieran votar por ellos. Lo que se trata es encontrar un perfil que sume a todos, que unifique a todos y lo que tenemos que hacer es lo que yo les he dicho. Pónganse a jalar, pónganse a trabajar para que demuestre quién es quién. ¿Quién no sólo quiere, sino puede? Porque lo importante en esto es impulsar a aquel hombre o mujer que sea más competitivo. Preferentemente, desde mi visión, del PAN, pero no necesariamente del PAN. Tiene que ser un perfil que logra aglutinar a la gran mayoría de los mexicanos. ¿Se han acercado? Claro que sí. El propio Gustavo de Hoyos, que ahorita me comentaban, ya se acercó, ya me manifestó su interés. Vemos con muy buenos ojos que quiera participar. ¿Es el único o hay otro? ¿Quién más? Hay otros de la sociedad. ¿Por ejemplo? Es el único de la sociedad, Gustavo de Hoyos. Yo he impulsado a Manuel Cloutier Carrillo, hijo de Maquillo, pero él no ha decidido participar. Y hay otros aspirantes que pueden tener filiación priista o perdedista que también han levantado la mano. Aquí lo importante es ver cuál de ellos puede crecer más, cuál de ellos quiere más, y cuál de ellos tiene la capacidad para que cuando ganemos podamos concretar el primer gobierno de coalición. Porque ¿a poco ustedes creen que López Obrador cuando pierda va a decir, bueno, ya perdí, ya me voy a mi rancho? No, él va a quererse mantener y va a señalar que hubo fraude y no va a reconocer el resultado. Requerimos entonces un liderazgo con la fuerza, con la solvencia para ganar y para poder gobernar. Pero en la alianza ya han hecho el análisis de que, por ejemplo, todos los problemas que han salido con Alito, el presidente del PRI, y con el PRD, que la verdad, pues no tiene ya grandes votos, al menos en Jalisco ya no existe el PRD. ¿Eso les va a ayudar? O sea, ¿van a conseguir votos? Todo lo que suma es positivo. Nosotros hoy estamos... ¿Eso es suficiente para ganar como oposición? A ver, en el 2021 la oposición tuvo más votos que Morena. Sí, pero no estaban tan lastimados como ahora el PRD y el PRI. Bueno, pero en el 2021 no estaba tan lastimado. Al menos al PAN no le han sacado trapitos al sol. En el 2021 no estaba tan lastimado el gobierno de Morena como ahora, hasta desprestigiado. Ya cada vez hay más amlopentidos. Muchísima gente que dice, ya estuvo. Nos ofrecieron una cosa y es muy distinto a lo que nosotros esperábamos. Pero con todos esos escándalos, ¿tendrán suficientes votos como para que la oposición junta con MC o con lo que sea? Yo confío que lo vamos a lograr. De hecho, estamos buscando hacer un bloque opositor lo más grande posible. En este proyecto para cambiar México caben todos. Son necesarios todos y por eso buscaremos la forma de poderlos ir sumando poco a poco. ¿Sin MC no ganan? No, sí es posible. De hecho, ganamos muchísimos espacios y lugares sin el partido de MC. Pero nosotros esperaríamos que este partido privilegie el interés superior del país y no su interés partidista. Ahora ni siquiera pudieron registrar candidatos en Coahuila ni Estado de México porque no tenían ni con quiénes competir. Y la elección que se viene en el 2024 va a ser una especie de elección plebiscitaria. ¿Estás de acuerdo con ese modelo para nosotros destructivo que representa a Morena? ¿O quieres un cambio? Porque de este otro lado vamos a estar todos los que queremos un cambio para México. Muchas gracias.